¡Suscríbete al canal! El Calo Duty 4, condicionamiento extremo, sería algo parecido a lo que es el maratón del Calo Duty Black Ops. El objetivo del vídeo no es otro, primero que anunciar quién fue el ganador al anterior vídeo, el de la pregunta del millón, que como estáis viendo en la pantalla del reproductor fue J3THR. Enhorabuena a todos, os emplazo a que paséis por su canal y le echéis un vistazo a lo que tiene, porque la verdad es que está muy bien. Fue el primero en enviarme la respuesta correcta a la pregunta que formule sobre cómo se llama o qué modelo es el cohete que aparece en el mapa de launch del Calo Duty Black Ops. La respuesta correcta era Soyuz, la verdad es que en torno más o menos al 75, el 80% de las respuestas que recibí fueron correctas. Y el resto, pues bueno, cada uno dijo la suya y demás, pero la verdad es que la participación fue exagerada, fue una auténtica pasada. Más o menos llegué a recibir en una tarde, bueno, desde las 5 más o menos que subí el vídeo hasta que comuniqué que ya había ganador, que a lo mejor fueron 3 horas o así, unos 300 mensajes privados con respuestas. La verdad es que os doy a todos las gracias por la participación y por la gran acogida que tuvo este concurso. Pero sí que lo que quería comentaros es una cosa y es que quería modificar un poco las bases del concurso para el próximo vídeo que suba de la pregunta del millón. Porque es que hubo mucha gente que me comentó que, claro, en el caso de que alguien no tuviese su canal activo, sino que solo usara su cuenta para pasarse por otros canales, dejar comentarios y votar vídeos, ¿qué es lo que pasaba si ganaba? Evidentemente yo no lo dije en el vídeo, pero bueno, daba un poco por hecho que iba a patrocinar o dejar enlaces en el vídeo pues un poco de aquellos canales que fuesen activos, ¿no? Evidentemente no tiene sentido patrocinar un canal que no tiene nada, ¿vale? Que no tiene ningún vídeo subido y que, como ya he dicho, simplemente usa su cuenta para pasarse por otros canales, o sea, es que sería ilógico, ¿no? Entonces quería modificar un poco las bases y dejar dos detalles, ¿vale? Que son dos tonterías realmente, que es que la persona que pueda ganar el concurso tiene que tener un mínimo de cinco vídeos subidos a su canal y que el último vídeo subido esté dentro de la última semana, ¿vale? Simplemente eso para que, bueno, pueda ser el ganador del concurso de la pregunta del millón. Si queréis participar todos, podéis participar todos, o sea, no pasa nada, o sea, todo aquel que quiera participar, aunque no tenga su canal activo, yo realmente lo prefiero, o sea, prefiero que me envíéis vuestros mensajes también y demás. Yo de todas maneras, si el primer mensaje que reciba es de una persona que no cumple estos pequeños requisitos, también se lo comunicaré, o sea, le diré que ha sido la persona que ha ganado y la persona que ha enviado en primer lugar la respuesta correcta, pero pasaré al siguiente, ¿vale? Y entonces a esa persona también le comunicaré que ha ganado porque su canal cumple con los requisitos y tiene ese mínimo de cinco vídeos publicados y el último vídeo esté dentro de la última semana, ¿no? Entonces creo que es justo de que sea así porque realmente, como ya he dicho, no tendría sentido el intentar patrocinar a alguien que no tiene nada publicado en su canal porque realmente es una tontería, ¿vale? Más que nada porque la gente va a entrar a su canal, va a ver que no hay nada y realmente no tiene sentido, ¿no? Es como entrar a una página web en blanco, ¿vale? Pues que te quedas allí mirando y dices, bueno, ¿y aquí qué hay, no? Pues si no hay nada, pues me voy, ¿no? Simplemente eso. Bueno, sobre todo, pues como ya he comentado, enhorabuena a J3THR por haber ganado el concurso. Ya sabéis que ahí tenéis el enlace a su canal, en el reproductor, tanto en el reproductor como en la descripción del vídeo. Que le echéis un vistazo a lo que tiene porque la verdad es que él fue el más rápido realmente y tiene bastantes vídeos subidos y la verdad es que está muy bien. Y a todos os emplazo al siguiente vídeo de la pregunta del millón. Bueno, será un gameplay comentado, pero al final formularé también una pregunta, ¿vale? Sobre todo, ya os digo, daros las gracias por la gran participación que hubo, por cómo me tratáis, por... No sé, por todo, porque estoy realmente contento de que todos me sigáis y os guste lo que haga, ¿no? Entonces, nada, gente, muchísimas gracias por todo. Aquí os dejo el gameplay, el canal de J3THR y espero que os paséis por ahí. Si os gusta lo que veis os suscribáis y sin más me despido. Venga, gracias, gente. Hasta luego.